Depurar una base de datos La depuración o limpieza de una base de datos consiste en eliminar los registros repetidos y ajustar los datos de un campo. Generalmente, se realiza en una hoja de cálculo porque ésta te permite hacer tablas y manipular los datos de forma segura para evitar que algún registro se borre accidentalmente y la integridad de la base se pierda. El ajuste de datos es el proceso de cambiar los elementos de una tabla, de tal manera que todos los datos en ella sean semejantes. Por ejemplo, en el campo Nombre, uno de los ajustes será que todos estén en mayúsculas y minúsculas. El ajuste dependerá del tipo de dato que tenga cada campo. Para identificar si existen datos repetidos, tendrás que crear una tabla con filtros. El procedimiento es el siguiente. Selecciona cualquier celda de la tabla. En la barra de herramientas, da clic en Insertar y selecciona Tabla. En el recuadro que aparece, selecciona la opción La tabla tiene encabezados. Por último, selecciona Aceptar. Se desplegará una tabla donde los campos forman la primera fila que recibe el nombre de cabecera. En esta tabla podrás filtrar la información seleccionándola. Para iniciar con la depuración, debes verificar si algún elemento de la celda está repetido con el siguiente procedimiento. Selecciona toda la tabla. Da clic en Formato condicional. Escoge la opción de Resaltar reglas de celdas y Valores duplicados. Elige el color en el que deseas que se resalten los valores que se duplican. Selecciona Aceptar en el recuadro que aparece. La depuración finaliza cuando se eliminan los registros repetidos de la siguiente manera. Selecciona Datos en la barra de herramientas. Elige Quitar duplicados. Selecciona los campos que deseas comparar en el cuadro de diálogo. Y finalmente, selecciona Aceptar. Los criterios con los que depurarás los datos serán establecidos por el cliente y tu supervisor. Elige Quitar y el grupo del cliente y tu supervisor. Elige Quitar. Elige Quitar. Elige Quitar. Elige Quitar.